No debes saber nunca si una silla es una silla. La música aletarga el pensamiento, pero alimenta el alma. El pensamiento aletarga el alma, pero enriquece el dolor. El cine te vuela los sesos, aunque no los tengas. El único derecho de Dios es izquierdo. Debes jugar al marinero que se fue a la mar y mar. Por lo menos en cada luna nueva por el resto de tu vida. La poesía es la música del caos. En Canal 3, tienes que ver.